El mundo ha cambiado. La transformación digital ya es parte de nuestras vidas. Hoy es posible recolectar, organizar y analizar la información que generamos en tiempo real gracias al Big Data Analytics. Hoy en día con la cantidad de sensores que hay, estamos recolectando data todo el tiempo y a un ratio tremendo. Los celulares son sensores, los edificios tienen sensores, las calles tienen sensores. Entonces hay sensores por todos lados, los medios sociales constantemente están capturando nuestros comportamientos. Entonces hay mucha, mucha data que antes no existía y que hoy en día puede capitalizarse. La información de las llamadas, cuando nosotros nos estamos comunicando entre otros, la información de la navegación. Cuando yo estoy navegando, estoy utilizando aplicaciones a través de mi teléfono móvil. La información de geolocalización, dónde estoy visitando, dónde estoy yendo a visitar a mis padres, cuándo estoy saliendo a tomar algo con mis amigos, etc. Toda esa información está disponible y las empresas de telecomunicaciones la pueden utilizar ahora para poder hacer negocios o poder generar oportunidades mucho más, que le entreguen mucho más valor al área comercial. El tema de Big Detail Analytics ya no es un tema ajeno, es un tema que tiene que estar dentro de la malla curricular de cualquier carrera. No solamente carrera de sistemas, si bien son las personas que más van a trabajar esto técnicamente, el área comercial, el área de negocios, son áreas que están cada vez más metiéndose en el mundo digital. O sea, haciendo Cell Service Analytics, que es una capacidad de poder descubrir sus propios insights de negocio, o descubriendo insights que antes no eran visibles al ojo directamente, sino agregando nuevas capacidades como capacidades de análisis. Lo mejor que pueden hacer hoy en día es meterse a entender qué cosas es Big Data Analytics, en la función que estén cumpliendo, procesos humanos, marketing, ventas, en lo que sea, contabilidad, auditoría, porque Big Data Analytics va a impactar todas sus áreas. Entonces, si ustedes son las personas que entienden esto, entienden el arma y saben cómo usar el arma, van a estar en una ventaja comparativa contra el resto de profesionales. ¡Gracias!